Bueno, y continuando con nuestra agenda de invitados en la mañana de hoy, tenemos como segunda invitada a la doctora Margarita Macías Ramos, quien es nuestra representante legal de la ONG Coprous. Y bueno, pues se terminó el mes de septiembre y con ello las actividades comunicativas, académicas y culturales que exaltan, reconocen y dan a conocer a la comunidad los valores históricos, simbólicos, técnicos de nuestras expresiones de la cultura. Y para ella traemos a la doctora Margarita, porque en este sentido la Fundación Coprous, entidad que rescató de las ruinas y que conserva como bien patrimonial desde el año 2001 el inmueble histórico que perteneció al poeta colombiano Julio Flores y que está además formalmente declarado por el Estado colombiano como un bien de interés cultural de la nación, como un bien de interés cultural de nuestro municipio Uciacurí y adicionalmente como un bien de interés cultural de nuestro departamento del Atlántico, desde Coprous desarrollamos una campaña de comunicación comunitaria titulada Septiembre 2020, Mes del Patrimonio Colombiano. Esta campaña está publicada en nuestra red social de YouTube y pueden consultarla en el momento en el que ustedes deseen. Es un material que permite llegar a toda nuestra comunidad para sensibilizar en este importante tema de la conservación de los patrimonios y aquellos patrimonios también que son formalmente declarados. Esta actividad estuvo planeada por el Consejo Directivo de la Fundación Coprous y producida por la Coordinación de Comunicaciones de esta ONG, que consistió en cuatro entregas de entrevistas con expertos sobre las técnicas de intervención, específicamente en edificios arquitectónicos patrimoniales. Para conversar un poco más sobre este interesante tema, está con nosotros justamente nuestra representante legal, como lo habíamos anunciado al inicio, la doctora Margarita Macías Ramos, para comentarnos, para conversar sobre la importancia del patrimonio cultural, y nos ilustre brevemente sobre las acciones que la Fundación Coprous realizó para llevar a cabo esta jornada de comunicación y educación de patrimonio en el marco de nuestro patrimonio cultural uciacureño. Buenos días, doctora Margarita. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muy buenos días a todos los oyentes que nos siguen a través de este espacio de nuestra Fundación. Para quienes no lo saben, la doctora Margarita Macías es una uciacureña, hija de la señora María Ramos de Macías, quien fue una destacada líder social en la comunidad. Y ella, Margarita, es una profesional experta formada en las ciencias de la economía, con un segundo diploma en administración de empresas, y es la persona al frente de los procesos internos y externos de nuestra Fundación. Pero en esta oportunidad nos gustaría que nos compartiera cuál es la oferta de valor, cuál es la misión de la Fundación Coprous, y cómo toda nuestra comunidad puede conectarse, puede conocer más sobre lo que Coprous hace en nuestro municipio uciacurí. Precisamente desde nuestro activismo social y desde nuestra oferta de valor, hemos venido trabajando por el fomento de valores ciudadanos, de valores de identidad, de arraigo, como elementos fundamentales para afianzar la fortaleza, el desarrollo de una comunidad. Como uciacureña, como economista, especialista en unos temas de gerencia estratégica, y desde mi experiencia profesional y mi vocación social, mi sueño siempre ha sido el cómo poner al servicio de mi comunidad los conocimientos adquiridos. Es decir, cómo emprender un proyecto social que genere alternativas de desarrollo económico, especialmente en el sector Julio Flores, lugar donde nací. Doctora Margarita, ¿podría comentarnos cómo fue ese proceso personal que la relaciona con el patrimonio? ¿Cómo nacen esas motivaciones por la conservación y un cuidado especializado de nuestras manifestaciones? ¿Y cómo se articula esto, esta actividad de conservación, a su formación como economista? ¿Cómo es su experiencia? Bueno, es importante las competencias profesionales, pero también es importante la vocación de servicio. Entonces, uno tiene que analizar para qué es bueno, qué es lo que le gusta. Y precisamente lo descubrí como residente de este sector, el sector Julio Flores, que está conformado por los barrios Carrizal, Transversal Julio Flores y Villarepa. Un sector que tuvo un desarrollo muy importante gracias a las aguas medicinales. Hace muchos años y en documentos históricos encontré que el sector ni siquiera se llamaba Julio Flores, sino se llamaba Barrio Granada. Y las personas foráneas que vinían en busca de las aguas medicinales, les interesaba ubicarse en esta zona por la cercanía a los pozos. De hecho, los buses bajaban al barrio y daban la vuelta cerca de los pozos. En este sentido, identificamos que la vocación es la clave para emprender nuestros proyectos de vida. Pero a propósito de esta bendición que tiene nuestro municipio con sus fuentes hídricas de agua medicinal, en la familia Macías Ramos encontramos una experiencia directa de estos migrantes que llegaron al municipio en busca de salud. ¿Nos podría comentar un poco más sobre ello, sobre esta experiencia, y desde los recuerdos de su niñez, cómo era el barrio donde vivió su infancia? ¿Cuáles son las características de la arquitectura que encontró en este ejercicio de multiculturalidad en el barrio Julio Flores? Mi padre, precisamente, Gonzalo Macías Osorio, quien era santandereano, llegó al pueblo debido a una artritis reumatoide y decidió quedarse en el barrio. Y así muchas personas, recuerdo que al lado de mi casa vivía una señora de descendencia española que se llamaba Concepción Lemus, y diagonal, pues, la casa del poeta Julio Flores. Esos recuerdos de mi infancia que traigo en estos momentos a esta charla, a esta entrevista, me hacen pasar imágenes de las particularidades estéticas de la arquitectura, de las casas de nuestros vecinos, que eran diferentes a las casas tradicionales del pueblo. Por lo menos vemos la arquitectura de la casa donde vivió el poeta Julio Flores, que guarda similitud con la que se encuentran en el barrio abajo de la ciudad de Barranquilla. Y la casa que hizo mi papá, pues, tiene marquesinas y evoca la arquitectura del interior del país. Recuerdo mucho el interior de la casa de la señora Concepción Lemus, que tenía un estilo de decoración española. Tenía baldosas con figuras geométricas de colores simulando una alfombra con aspectos decorativos en las paredes sobre faenas taurinas y bailarinas con sus atuendos españoles. Mantillas, castañuelas, abanicos. Son imágenes que guardo en mi memoria del sector. Un sector que, al secarse de las aguas medicinales, quedó en el olvido. La vía se deterioró, no hubo más mantenimiento. En la parte donde tenía la tienda a nuestro vecino Armando Escorcia, se generaba un deslizamiento de barro que taponaba la vía, haciendo muy difícil el acceso de las personas. Y como es una arcilla que resbala, arcilla expansiva, se dieron muchos accidentes. Entre ellos mi padre, en varias ocasiones se cayó. Recuerdo ver llevar de emergencia al señor Ernesto Robledo, también por caída. Y así muchas personas del sector. Para esa época ya era palpable sus precariedades. El arroyo que lo bordea, se desbordaba y nos causaba muchos daños a los residentes del sector, pues ya iba quedando sumergido en un atraso y en el olvido por parte del gobierno. Entonces, la vocación es importante porque siendo mi madre una mujer con gran vocación de servicio, aprendí de ella que uno debe querer sus raíces. Y ese es mi barrio y lo importante es que puedo aportar, que puedo brindar para cambiar esa realidad. Que ha sido el interés desde que creamos la Fundación Coprous, en el cual he desarrollado mis competencias como profesional, como economista. Volviendo nuevamente a la Fundación Coprous, equipo que trabaja desde los ejes estratégicos de conservación del patrimonio y las artes, el desarrollo humano individual y colectivo y el fortalecimiento institucional, ¿cómo se comprende el patrimonio como ancla de desarrollo comunitario? ¿Cómo se articula el patrimonio a la oferta de valor y a la misión de Coprous? Bueno, la importancia del patrimonio para el desarrollo ha sido prácticamente para la Fundación Coprous, como una organización de la sociedad civil, un eje principal. Nosotros buscamos inspirar a las poblaciones objetivos de nuestros programas y proyectos, jóvenes, niños y mujeres, especialmente las mujeres por ser estas las primeras educadoras del hogar. Ahora, buscamos una conciencia de desarrollo sostenible y fortalecer valores de autoestima y arraigo hacia nuestras raíces como usiacureños. Aquí estamos hablando de nuestro patrimonio. Porque usiacurí necesita dolientes que se constituyan en verdaderos actores de cambio social. Por eso, desde nuestros inicios, hemos trabajado una visión de educación comunitaria en valores culturales democráticos. Porque tenemos un municipio con muchas fortalezas, con muchas riquezas naturales y culturales que necesitan ser gestionadas por los mismos usiacureños. Pues sería lamentable que tengan que venir personas de otros lugares a gestionar nuestro desarrollo. Pueden venir a asesorarnos, a capacitarnos, a brindarnos apoyos técnicos y financieros, a generar alianzas solidarias, pero no hacer el trabajo que nos toca a nosotros como usiacureños. Eso es como si alguien externo va a dirigir nuestro hogar y le delegamos nuestras responsabilidades y nos quedamos como simples espectadores. Por ello, desde el año 1999 hasta el año 2001, que desarrollamos la Escuela de Liderazgo Democrático, nuestro interés siempre ha sido el promover herramientas técnicas y conceptuales para descubrir esos liderazgos democráticos. Como lo dice nuestro maestro Orlando Falsborda, descubrir esos sentipensantes que se constituyen en verdaderos actores de cambio social. Y el patrimonio cultural juega un papel muy importante en la sociedad porque representa el territorio, es la historia, es el espejo de donde venimos. Por eso tenemos que reconocernos en nuestro patrimonio para saber que es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Y así lo hemos hecho en el modelo de desarrollo comunitario liderado en el sector Julio Flores. Mirar esas riquezas culturales y naturales que se encontraban en abandono, gestionarlas para mejorar. Habíamos logrado rescatar de la ruina el inmueble del poeta Julio Flores y decidimos crear la primera feria permanente de artesanía en Palma de Iraka en un espacio público, en un espacio árido. Apenas se trabajaba la idea de la plazoleta y el mejoramiento del entorno. Escasas visitas para la venta y debían abrir los puntos todos los días en el mismo horario de atención al público del inmueble patrimonial. Fue una idea, pues, rechazada por muchas artesanas, pues su forma tradicional de ventas de las artesanías era a través de mayoristas o de puntos de ventas en las mismas casas de las artesanas o en la casa artesanal. Pero el espacio público permanente no era viable. Hasta que logramos encontrar mujeres emprendedoras, perseverantes y especialmente visionarias que vieron la oportunidad en la feria para fortalecer sus propios emprendimientos. La visión de Copros fue, pues, desde su oferta de valor, está en estimular esos liderazgos democráticos que permitan que sean gestores de su desarrollo. Y aquí vemos cómo cada día se apropian estas artesanas en salvaguardar este legado. Nuestra visión apunta a que las comunidades sean gestoras de su propio desarrollo. Y un ejemplo de ello son las cinco artesanas de la Feria Artesanal del sector Julio Flores. Por último y a propósito de la última campaña de comunicación educativa sobre el patrimonio, ¿nos podría compartir en qué consistió este proceso de comunicación comunitaria septiembre 2020, mes del Patrimonio Cultural Colombiano? Precisamente conmemoramos el mes del patrimonio con unos procesos de entrevistas con especialistas en el tema patrimonial para afianzar ese sentido de pertenencia, esa valoración, porque a veces uno dice, bueno, el patrimonio es importante, pero desconoce de sus técnicas, desconoce de aspectos relacionados con sus temas de conservación, no solamente, sino de intervención, de manipular, de catalogar, desconoce sus marcos jurídicos, desconoce su importancia histórica. O sea, son una serie de factores porque ya esto es una disciplina que tiene unos especialistas que pueden ser nuestros guías, porque ya si nosotros, yo soy economista y no voy a ser especialista en restauración de patrimonio, pero sí me facilitan unas herramientas técnicas, conceptuales, que esos conocimientos me pueden ayudar a ser doliente y salvaguardar este patrimonio. En este año tuvimos un selecto grupo de profesionales, como es el arquitecto restaurador Javier Caparroso, también la arquitecta Paola Ararios Giraldo, y el arquitecto restaurador Luis Gabriel Donado. De igual manera, contamos con la participación de la profesora especialista en temas patrimoniales, la doctora Ana Teresa Maldonado, y en este sentido considero que fue una jornada fructífera, digamos que ayudó mucho a comprender este tema tan complejo como es la salvaguarda del patrimonio cultural y su importancia para nuestra identidad como sociedad. Ha sido un gusto conversar con Margarita Macías Ramos, representante legal de nuestra Fundación Coprous, para compartirnos su experiencia de vida en el trabajo social desde esta ONG y acercarnos a la razón de ser de esta organización social en el contexto comunitario. Bueno, sumamente complacida de tener este pequeño espacio, esta oportunidad de contacto con mi comunidad de Uciacurí y con todas las comunidades aledañas al municipio, pues las invitamos a que se unan en nuestros programas de voluntariado. Es nuestro compromiso como ciudadanos salvaguardar el patrimonio y pienso que es el mejor ejemplo que le podemos dar a los niños, a las futuras generaciones. Muchas gracias.